Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, uniformes médicos y bragas para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. Feliz jueves, actualizamos las noticias más importantes. Internacionales. Abrirán frontera entre Cúcuta y Táchira. Gobernador del norte de Santander, Silvano Serrano, anunció que será el primero de junio. Regionales. Federación de Maestros del Táchira declara que no hay condiciones para iniciar el año escolar 2021-2022 de manera presencial. En los últimos 15 días han aumentado los accidentes viales en San Cristóbal y otros municipios de la entidad táchirense. Frontera. Además de trocheros, también hay maleteros en la frontera dedicados por décadas a pasar mercancía de un lado a otro. Nacionales. Colinas de San Camilo en el Nula, Estado Apure, sufre en los embates de las lluvias. Deportes. Deportivo Táchira lució imponente frente al Always Ready en Copa Libertadores. Sucesos. Asesinaron en su casa en San Cristóbal al artista plástico José Antonio Sánchez Pulido. Uno de los dos hombres asesinados en Villa del Rosario pudo haber sido movido desde territorio venezolano. Recuerda que puede ampliar más detalles de estas y otras informaciones si visita www.lanacionweb.com. Desde el Centro Nacional de Noticias de Diario La Nación reportó para el enlace radial informativo de Venezuela, Ángel Escalante. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense.